¡Mabrika! Bienvenidos a este nuevo episodio de Let's Talk Taíno en Español. Soy Priscila Colón, cofundadora y creativa de Casa Areíto, cuya misión es promover el idioma y la cultura taína. Hoy les tengo un episodio divertido. Un miembro de nuestra comunidad me pidió que hiciera una serie sobre los cinco sentidos, así que hoy comenzamos con el sentido del oído. Primero vamos a aprender algunas palabras de vocabulario que necesitamos para hacer algunas actividades y luego vamos a usar el sentido del oído para adivinar los animales que oímos. ¿Están listos? Pues comencemos. Primero aprendamos la parte del cuerpo que es responsable por el sentido del oído y esa es guata, oído u oreja. Ahora repasemos el verbo oír en taíno. Oír, apá. Yo oigo. Dak, apá. Yo oí. Dak, apá y tpá. Yo oiré. Dak, apá y na. Ahora vamos a escuchar algunas grabaciones. Vamos a tener que usar el sentido del oído para adivinar los animales que oímos. Algunos de estos animales ya conocen en taíno y otros son nuevos. Así que yo estoy lista. ¿Y ustedes? Kateí buk, apá. ¿Qué oyes tú? Ahora escuchemos. Dak, apá. Hek, aón. Yo oigo un perro. Eso fue fácil, ¿no? ¿Por qué no intentamos el próximo ejemplo? Kateí buk, apá. ¿Qué oyes tú? ¿Saben qué crea ese sonido? Dak, apá, hek, coquí. Yo oigo un coquí. Yo sé que todos los boricuas de la audiencia adivinaron esa respuesta. Ahora vamos a intentar el próximo ejemplo. Kateí buk, apá. ¿Qué oyes tú? Dak, apá, hek, coquí. Yo oigo un gallo. Kateí buk, apá. ¿Qué oyes tú? Dak, apá, hek, coquí. Yo oigo un búho. Como sabrán, el búho o múcaro es una ave muy importante en la cosmovisión taína. El múcaro está asociado con el oeste, donde el sol o güey va a morir en términos metafóricos diariamente. Esta ave también está asociada con el bojique, el chamán o líder espiritual taíno. Su don es la introspección. Ahora continuamos con el próximo ejemplo. Kateí buk, apá. ¿Qué oyes tú? Así es. Dak, apá, hek, coquí. Yo oigo un grillo. Kateí buk, apá. ¿Qué oyes tú? Me imagino que ya saben por lo que ven en la foto, pero vamos a escuchar. ¿Saben qué animal produce ese sonido? Correcto. Dak, apá, hek, amá. Yo oigo un caballo. Kateí buk, apá. ¿Qué oyes tú? Vamos a escuchar. Ah, ya sé. Dak, apá, hek, amíru. Yo oigo una oveja. Kateí buk, apá. ¿Qué oyes tú? Kateí buk, apá, apá, hek, amá. Yo oigo una vaca. Kateí buk, apá, apá, hek, amá. Yo oigo una vaca. Yo soy guata, oído u oreja. Guatanagu, oídos u orejas. Apá, oír. Dak, apá. Yo oigo. Hek, un, uno o una. Aon, perro. Coqui. Palabra del taíno incorporada al español. Cutolera. Gallo. Múcaro. Búho. Jui. Grillo. Amá. Caballo. Aniru. Oveja. Azachíralu. Vaca. Antes de despedirnos hoy, les tengo una tarea. Quiero que cada uno de ustedes conteste la pregunta. Kateí buk, apá, hek, apá, hek, apá. ¿Qué oíste tú? Así que díganme si oyeron un perro, hek, aon, un gato, hek, yamuy, un carro, hek, caró, hená, o a un amigo o a una amiga. Hek, guay, tiao. Solo tienen que completar la oración. Dak, apá, itpá. Yo oí. Con lo que oyeron. Pueden escribir la oración completa en los comentarios más abajo. Muchas gracias a los miembros de la comunidad que sugirieron este tema de los cinco sentidos. Este es el primer video de esta miniserie. Así que no se olviden que seguiremos con esta miniserie en las próximas semanas. Como siempre, les agradezco de que estén aquí conmigo aprendiendo el taíno. Yo misma lo estoy aprendiendo mientras hago estos videos. Así que ustedes me están haciendo un gran favor. Porque como siempre digo, juntos lograremos aprender y recuperar nuestro idioma el taíno. Mientras tanto, taikaraya, guay tiaunagu.